El no hacer ejercicio a diario puede provocar enfermedades, pues está bien dicho, los beneficios para la salud de hacer ejercicio con regularidad son bien conocidos y figuran comúnmente en las campañas de concientización pública. Ahora, una investigación nueva ha revelado la medida en que la falta de actividad física puede ser peligrosa para el cuerpo humano. Uno de los consejos médicos más repetidos hoy en día es que las personas deberían hacer ejercicio moderado por lo menos 30 minutos 5 días a la semana. Se cree que esta actividad regular favorece un cuerpo más sano y previene gran cantidad de enfermedades, entre ellas el cáncer, la diabetes, atritis e incluso la muerte prematura. Una nueva investigación realizada en nuestro país ha confirmado la veracidad de este consejo. Se halló que la ausencia de ejercicio físico regular es una causa real de muchos de los factores de riesgos asociados a enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes y enfermedades cardiovasculares, el estudio combinó los conocimientos de expertos de diferentes universidades y los resultados del estudio, confinanciado con fondos comunitarios, están publicados en diferentes medios de comunicación. Antes de esta investigación se creía comúnmente que mientras el ejercicio proporcionaba muchos beneficios para la salud, la falta de ejercicio significaba simplemente que las personas no gozaran de esos beneficios. Pero según esta investigación, los hallazgos indicaron que si no se hace una actividad física normal, una persona aumenta en gran medida sus posibilidades de desarrollar una enfermedad crónica. Antes se creía que no hacer ejercicio simplemente no era saludable, pero no se pensaba en la falta de actividad física que podría causar diferentes actividades. Un nivel bajo de actividad física diaria no solo no ayuda a nuestra salud actual, sino que podría ser la razón de diversas enfermedades que incluso podrían llevarnos a la muerte. Los investigadores también hallaron que después de dos semanas de no realizar ejercicio y con muy poca actividad, las personas tienen niveles mayores de glucosa y de grasa y es por eso que se les causan diferentes problemas a la salud.